¿Alguna pregunta? ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, señor. En la mayor parte de los casos ustedes refieren, bueno, refieren los agentes de los partes médicos que son contusiones. Una contusión es una agresión, procedimiento de agresiones generalmente, o de agentes mecánicos externos. No necesariamente. Usted puede tener una contusión si, por ejemplo, si va paseando por la calle mirando el móvil y tropieza con un árbol. Tendrá una contusión, pero eso no es una agresión. Bueno, en estos casos eran funcionales de policía o de Guardia Civil que habían intervenido el 1 de octubre y son asistidos en las partes médicos y se habla de contusiones. ¿Una patada genera una contusión? Sí, una patada genera una contusión. ¿Un golpe con la mano genera una contusión? ¿Una caída a consecuencia de forcejeos genera una contusión? ¿Y un hematoma también? ¿Puede producirse hematoma? Sí, sí. ¿Y la etiología cómo se determina? Por lo que refiere el paciente. La causa última es por lo que se refiere el paciente. Dice, ¿he sido agredido o no? Nosotros la etiología no la podemos decir porque no hemos vivido el proceso en directo. Entonces nosotros solo nos basamos en lo que leemos en el informe. Entonces no nos podemos basar en lo que explica la etiología. Pero es razonable, según su criterio, esas contusiones, esos hematomas, esos traumatismos se hayan producido por, pueden producirse por patadas, por forcejeos, por golpes con la mano. ¿Es así? Puede ser razonable. Y una inflamación testicular, ¿qué se produce? ¿Motupropio o puede ser por una patada? Hombre, de motupropio no sería por contusión. Es por patada, ¿no? Sería por un proceso infeccioso, que no es el caso. Ya. Por una patada, por un golpe. Por una contusión, no necesariamente una patada. Y una cervicalgia, un dolor en el cuello, ¿puede producirse en virtud de una caída? Puede producir. ¿Algún de un golpe con alguien que lleve un casco? Sí, puede. Puede producirse. Y los eritemas, distensiones, estiramientos de músculos o contracturas, ¿también se pueden producir por forcejeos y empujones entre personas? Sí, sí, sí. Oiga, ¿y les consta a ustedes que casi todas las lesiones, contusiones o hematomas se produjeron en los brazos y en las piernas? ¿Generalmente fue ahí? Generalmente, sí. Brazos y piernas. Brazos y piernas. O sea, no en el pecho, donde van cubiertos, no en partes cubiertas. Pues nada más. Muchas gracias, señor. ¡Gracias!